Muy buenas a todas y todos. Como anunciamos en el mes de julio, este canal de Masters of Privacy arrancará de nuevo a final de año, que es ya en unas semanas, pero lo hará en inglés y con un RSS, o sea, una suscripción independiente porque así lo exige el sistema. Esto se verá de todos modos bien claro con los links pertinentes en la web de siempre, que es mastersofprivacy.com. Aún así, no queremos dejar abandonado el castellano, porque se nos ha ocurrido que podríamos ahorraros algo de tiempo grabando una sesión que hacemos cada semana de todos modos y que en Privacy Cloud llamamos Newsroom. Sin más, pues ahí leemos y comentamos las noticias que hemos ido añadiendo a una lista compartida en sus categorías habituales de ePrivacy, Martech, AdTech, competencia y mercados digitales, cero partidata y human centricity y futuro de los medios. Y de esa conversación sale el newsletter que veis publicado en nuestro blog cada domingo, salen ideas, tweets compartidos o individuales e incluso alguna idea de producto. Vamos a ello con Cristina Moro, que es responsable de marketing y desarrollo de negocio y me acompaña en este intercambio un poco caótico de noticias. Bueno, Cris, ¿qué tal ha ido la semana? Pues la verdad que muy bien, Sergio. Esta semana han salido un montón de noticias interesantes, pero bueno, vamos a ir tratándolas una por una mediante la discusión que tengamos aquí en este podcast, ¿no? Muy bien. ¿Tienes algún libro interesante para recomendar antes de empezar con esto? Sí, sí. En el newsletter hemos incluido el Subprime Attention Crisis de Tim Wang, o como se pronuncie, Wang, ¿no? H-W-A-N-G. Y el libro está muy bien, muy claro, súper entretenido, ¿no? Y viene a contar qué está pasando en el mercado publicitario digital. En su día ya habíamos hablado de este libro de Batman, ¿no? De Hoffman, hablando de todo el cuento que hay en programática y demás, pero esto habla de más cosas, ¿no? También pues cubre Google, Facebook, todas las métricas ficticias, el inventario fraudulento, esa falsa sensación de control, y está muy bien documentado, y lo que hace es un paralelismo con la crisis financiera de Subprime Mortgage y los productos financieros derivados con un montón de activos basura. Viene a ser esa idea. A lo mejor fuerza un poco el paralelismo, pero como los datos son tan buenos, merece la pena verlo. Bueno, pues pasaríamos entonces a la categoría de e-privacy. Sí. Yo quería destacar una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que las sentencias son algo que nos gusta mucho, sobre todo a ti. Mucho. Donde se vuelve a dejar claro que las casillas premarcadas no se consideran un consentimiento válido, fuera ya del caso específico de las cookies, y por tanto solo afectaría el reglamento general de protección de datos. Claro, no es el combo este de e-privacy, en España LSSI, ¿verdad? Cookies, sino ya puro RGPD. Eso es. Y también había visto una muy interesante de Apple, donde, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Max Schrems. Max Schrems, Schrems, austriaco. Schrems. ¿Austriaco? Sí, sí, austriaco. Conocido activista de los derechos del consumidor, cuyo apellido es un poco difícil de pronunciar. Es el al que casi todos conoceremos porque es quien dio muerto el Privacy Shield, que es el famoso acuerdo para enviar datos de Estados Unidos hace unos meses. Sí. Y es el que acaba de denunciar a Apple en varios países, incluyendo una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, por poner sistemas de identificación de dispositivo a disposición de data brokers. Así que estamos hablando del mismo IDF que Apple ya anunció hace meses, que iba a eliminar en el arranque de 2021. Sí, esto es tal cual. Y la cosa es que yo estaba pensando que esto raramente parará o quedará ahí, porque si la agencia española le mete mano a Apple por algo que incluso ya va a cambiar, porque ya está anunciado que lo va a quitar, hubo grandes protestas de Facebook incluso, con cómo iba a arruinar a los pequeños anunciantes y tal. Pero si esto pasa, me parece extraño que no salpique a Android, porque al final en Android hay mucho broker jugando con identificadores de usuario como alternativa al entorno menos fiable aún de cookies de tercera en web abierta. Entonces, esto podría salpicar a algo que hasta ahora no estaba en el horizonte, que es a Android también teniendo que hacer un opt-in para el identificador de dispositivo y por tanto para esa duplicación de audiencias que tanto se anhela. Eso es. De hecho, yo también creo que una de las preguntas que nos deberíamos hacer es si esto se trata de conocimiento o de consentimiento, ¿no? Sí, claro. Sobre todo para los usuarios finales. Claro. Bueno, debate para guardarnos. Debate para largo, sí. Vale. Bueno, pues otra que tenemos ahí. Es que se ha armado un lío importante con Big Sur, que es esta nueva actualización de macOS, que se supone que acompañará a los dispositivos nuevos que lanza ahora con sus propios chips y tal. Y la clave es que primero se ha denunciado que remiten mucha información del uso que hace cada individuo a los servidores de Apple y que viene a contradecir, ¿no? Pues de qué manera siempre enarbola Apple, ¿verdad? La privacidad como su bandera, ¿no? Y realmente luego pues ha habido respuestas y gente que ha sido un poco más controlada y viene a decir que realmente no hay otra manera de garantizar la seguridad si no es con un cierto control y una cierta supervisión de cómo se usa el operativo. Y no tengo idea de muchos más detalles, pero es verdad que hemos dado acceso a un link del confidencial donde se explican los dos lados del argumento. Perfecto. Yo esa noticia, la verdad, que me queda por leerla, pero bueno, es una que tenemos pendiente. ¿Qué más? Vale, pues pasamos al ámbito de Martek y Aztec, donde creo que había una noticia de Aztecistea. Sí, sí, sí. Esto es un artículo en Forbes, ¿no? De este Agustín Fu, que saldrá bastante a colación, sobre fraude publicitario. Siempre escribe sobre fraude publicitario, ¿no? Y de hecho muy relacionado con el libro que recomendábamos antes. Y lo que hace es ponernos al día un poco de esta idea de domain spoofing, y lo que está pasando aquí es que se está disfrazando el inventario basura de un montón de medios que no valen lo que el anunciante piensa que valen como contexto para su publicidad. Se disfraza de inventario premium. El propio Financial Times había descubierto un timo, ¿no? disfrazando medios mediante el archivo Aztecistea que viene a declarar a quién pertenece un contenido pues medios basura que no eran en el Financial Times. Pero ahora lo que hace este señor en el artículo es explicar un poco que Aztecistea no se libra del fraude, incluso ahora que han incorporado otra, una nueva capa de verificación, que es este archivo JSON, que es el sellers.json, se llama. En fin, que la cosa del fraude no para nunca. Y otra noticia que hay también ahí en ese mundo Aztec barra Martech es que, bueno, como todo el mundo se tira a la pieza de definir identidad como alternativa a lo que serán a las cookies porque se van a morir en un año, pues Nielsen, el medidor de audiencia, es el último que se sube ahí, ha anunciado que lanza una solución propia en ti del año que viene y que esta no está pensada para esta idea de addressability o para lanzar la publicidad, sino para medir la efectividad de la publicidad. Pues hablando de medición, yo tenía por aquí una también de... no tiene mucho que ver con esto, pero es de Instagram y es que ha hecho un cambio y ahora permitirá hacer búsquedas por palabras clave. Esto es una nueva funcionalidad porque al final hasta ahora solo podíamos buscar por usuarios o por hashtags y creo que podría ser realmente útil a nivel de marketing, sobre todo por su potencial en el campo del SEO. Así que nada, respecto a esto no nos queda otra que esperar y analizar un poco cómo se recibe esto en la comunidad de Instagram. Vale, pues pasando a otra categoría que tenemos ahí que es la de competencia, competencia y mercados digitales, pues ahí Apple esta semana ha bajado la comisión después de todas las quejas que hubo con esta gente de Fortnite, ¿no? De hecho, la ha bajado al 15%, ¿verdad? Que es la mitad de lo que hay ahora. Esto es, pero solo si facturas menos de un millón de dólares al año. Y bueno, en teoría, pues esto apaciguará a mucha gente que viene a aclamar ya porque se separe a Apple como fabricante del gestor de la plataforma que al final pues no deja de ser un monopolio y que impone pues su sistema de pago y viene a competir en el propio espacio que arbitra, ¿no? Pero bueno, no entraremos en ese debate ahora. Se nos haría muy largo el podcast, ¿no? Larguísimo. Bueno, entonces pasaríamos directamente a otra categoría que es Zero Party Data y Human Sensitivity donde hay un post muy interesante acerca de prácticas de privacidad transparentes para las extensiones de Chrome donde vemos que estas extensiones deberán complementar un formulario de recabado de datos y confirmar la 90 de los mismos, de estos datos, a terceros. Y al final estos datos solo se usarán para generar una etiqueta estandarizada de privacidad y esto será a partir del 18 de enero de 2021. Muy potente. Esto es muy potente porque van a venir también más o menos por esta época con el final del IDFA que tú estabas contando antes en Apple que comentábamos a la vez viene que los que publican una app los desarrolladores de apps móviles en Apple tienen que rellenar también un formulario que también desemboca en esa especie de etiqueta nutricional de privacidad con lo cual las vamos a tener en el mundo Apple y ahora en el mundo Google por la parte Chromium que no es solo Chrome es otros navegadores basados en Chromium así que pinta interesante una cierta capa de armonización aunque sea bastante básico. Vale, otra que vi ahí también esta semana y hemos comentado por ahí en diversos sitios es este lanzamiento por parte de del Luxury Institute y Data Lucent que viene a ser otra plataforma de personal data stores que está bien ir siguiéndolas que han lanzado juntos una plataforma para otra historia para el intercambio de datos que la gente pueda hacer con marcas es decir permiten a la gente descargarse sus datos de Facebook o de Twitter mediante la funcionalidad de portabilidad que ahora las plataformas permiten para ejercitar los derechos en modo autogestión y ese dato te permiten licenciárselo entre comillas a grandes anunciantes a cambio de beneficios descuentos, etc. Aquí los interrogantes yo ya los he comentado a los propios promotores de la idea pero pues que en el contexto de la normativa europea es difícil asociar un derecho de propiedad privada incluso licenciar como si fuera propiedad intelectual un derecho fundamental que es el de privacidad pero bueno es interesante hacer un seguimiento porque está claro que en Estados Unidos está pasando esta chica Brittany Kaiser estaba hablando justo hoy de esto de cómo han ganado varios juicios en Estados Unidos no por el lado de derecho fundamental sino defendiendo el dato personal como propiedad privada y a lo mejor hay que hacer un seguimiento a ese desarrollo en fin el link está ahí en el newsletter para el que lo quiera ver Perfecto creo que teníamos alguna más una sería el lanzamiento de Google Pay en Estados Unidos ¿no? Sí, sí Google Pay claro, sí muy interesante el vídeo rompedor y combina pues FinTech ¿verdad? con Human Centricity en la medida en la que incorpora el pago a personas tipo tipo Bithum y transferencias a empresas como haces ahora en cualquiera de banca pero incorpora ese elemento de Customer Centricity o Human Centricity de relación con las marcas que se parece muchísimo a lo que hemos venido defendiendo mucho tiempo esta idea de Brand Relationship Management BRM que en su día metimos como modelo alternativo en este documento de My Data Business Models que está en está en el blog de Privacy Cloud en fin la idea de que tú puedas desde un solo sitio ver qué relaciones tienes con ciertas marcas con ciertos anunciantes y ver qué has comprado con esos anunciantes e incluso acceder a ventajas es muy interesante es una especie de CRM dado a la vuelta teníamos alguna más juraría sí hay otra acerca de cómo la portabilidad viene a ser un poco una reflexión pero es interesante si pudiéramos extender PSD2 que ahora solo aplica a servicios financieros Open Banking a todo tipo de industrias de verticales de datos personales pues cuál sería la última consecuencia y qué valor genera y vamos a poner ahí el link y creo que todavía había algo más sí hay por aquí una de Gostery que lanza un nuevo navegador Privacy First que Gostery es bueno es más conocido por su popular extensión de navegador que bloquea rastradores y anuncios algo que es muy molesto para la mayoría de nosotros pero ahora la compañía lo que ha decidido es tomar una ruta completamente diferente donde en vez de querer competir directamente con Google lo que lo que hará será colocar su tecnología de privacidad encima de Firefox y encima de la API de búsqueda web de Bing en vez de implementar su propio motor de búsqueda como quería hacer al principio sí Ghostry es verdad que lo usamos mucho para ver qué trackers había en la página y tal en su día y luego ha ido cambiando de manos un montón de veces bueno a ver en qué acaba vale ¿qué más tenemos? pues pasaríamos de categoría al futuro de los medios que para mí es una de las categorías más interesantes que tratamos y una de ellas es habla sobre el malvertising sí que para quien no lo sepa consiste en introducir malware en la publicidad en línea sí este es un episodio de un podcast de Agustín Fu que ya lo hemos mencionado varias veces el de Forbes sí se llama reality 2.0 sí y es el creador del auditado de fraude publicitario de Foo Analytics que nosotros lo usamos mucho sí y en él explica cómo los medios podrían estar pagando propagando perdón un virus en su inventario programático sí sí súper interesante porque a saber a quién a quién persigues ¿verdad? y si el medio es responsable encima de todo lo que se come de tener que pedir consentimiento en nombre de toda una ristra de intermediarios que ni conocen ¿verdad? ahora encima trágate esta ¿no? vale pues también hemos hablado mucho de la atomización de los medios y de cómo los periodistas van volando solos a Substack a Newsletter que están tan de moda y tal de pago y a otros en torno de micro micro medio no micropublicación y otro periodista conocido en Fox Media igual que salió creo que era Casey Newton sí de Verge pues ahora Matthew Iglesias se ha ido de Fox Media y entonces vuelve el debate ¿no? oye ¿cuánta gente se va a Substack? ¿cuánto dinero pagará la gente a un solo periodista por una suscripción? y en el artículo de Vanity Fair que incluimos en el newsletter se habla también del modelo de negocio de Substack y realmente cuánto dinero pueda realmente salir de la gente que realmente está dispuesta a pagar por noticias como hay un debate en España también ¿no? de oye creo que se decía en España que hay 400.000 suscripciones a repartirse como el tope máximo a repartirse en España entre todos los periódicos digitales que las han sacado en fin queda para mucho y si encima de un gran medio o gran cabecera conocida tiene que competir con periodistas que vuelan libres pues ya me dirás a ver qué parte del pastel les queda para uno entonces claro esto es y luego otra cosa que ha salido es que esto es interesante porque gran parte del tráfico a los medios precisamente sale de SEO ¿no? y por mucho que uno critique pues al final Google da muchísimo tráfico hasta el punto de que salía estos días en red de periodistas que un solo artículo este de las infografías de cómo se propaga el COVID por el aire en el país había hecho saltar al país varios puestos en el ranking de Comscore si es que el ranking sirve para algo pero al fin el tema al que voy es que estas directrices que Google llama Google Vitals son ahora súper importantes a partir de mayo del año que viene mayo 2021 para definir el posicionamiento de las noticias y del contenido con lo cual pues va a haber bastante pánico la gente tendrá que ponerse las pilas y lo que va a pasar es que hay tres KPIs tres métricas bastante importantes bien documentadas en el artículo que incluimos en el newsletter explicando pues tipo tiempo de carga cuánto tarda en cargar el propio layout de la página en móvil o cuánto tarda la web en cargarse hasta el punto de permitir interacciones etcétera y etcétera no y una más que no creo que es la carga en sí del primer contenido y ha habido otra noticia que es que esto se ha visto mucho por los medios han vuelto a interrogar a Mark Zuckerberg y Jack Dorsey Facebook y Twitter en el Congreso americano lo típico los demócratas quieren más escrutinio más filtrado más más censado mejor filtrado de noticias basura y los republicanos quieren menos mayor libertad y al final pues en el debate está el elemento muy importante de saber si son un medio de comunicación o una mera plataforma que facilita que tus usuarios se conecten y no sé si tenemos algo más sí teníamos por aquí un par más una de BuzzFeed tenías por ahí sí BuzzFeed compró el Huffington Post cierto es verdad interesante porque empezaron juntos el Peretti este era parte del equipo fundador junto con esta mujer con Ariana Huffington y luego se fue y ahora se vuelven a juntar después de que el Huffington Post había sido comprado por Verizon por la operadora de telecomunicaciones y entonces hay algún tipo de acuerdo cruzado de todos modos lo que deja claro es que tampoco hay para tanto que el juego que hicieron en su día BuzzFeed y compañía de crear contenidos con mucho clickbait con titulares que llaman mucho la atención para generar mucho SEO y tráfico rápido y con eso capitalizar el mercado de programática y demás pues que es un espamparado y hambre para mañana y que al final el contenido de calidad se impone y eso es lo que yo quiero pensar pero no sé bueno de hecho también ambos quedarían por separado de hecho seguirán siendo totalmente diferentes con su propio personal editorial y todo muy bien bueno bueno pues Cris semana cargada ciertamente muy bien si la verdad que hemos tratado un montón de noticias de hecho ha sido de las semanas más interesantes si pues con ello arrancamos otra espero que los que nos escuchen pues se ahorren algo de tiempo buscando ahí fuera cosas relevantes aunque el mundo está lleno y gracias por seguirnos buena semana gracias